¿Usted que la necesidad fisiológica más grande del hombre es dormir? Aunque no lo crea, pasamos la tercera parte de la vida durmiendo y realmente la persona que no duerme bien no puede vivir bien. Todas las medicinas, pastillas o cápsulas que venden para hacernos dormir es verdad que dormimos, pero dormimos mal. ¿Por qué? Porque dormir es una necesidad fisiológica que tiene muchas partes y que realmente es compleja. Les voy a explicar brevemente, nosotros tenemos cuatro estadios de dormir y se llama muy fácil, estado 1, estado 2, estado 3 y 4, lo combinamos y lo volvemos delta, sleep, que es muy importante y el estado de soñar o de movimiento rápido de los ojos. Y esto es lo que todas las otras pastillas para dormir van a alterar, van a alterar las fases del sueño y estas fases deben repetirse cada 90 minutos para poder dormir bien. Por lo tanto, hemos creado, después de 25 años de estar ejerciendo medicina en el dormir, hemos creado un producto que va a cumplir con todos los requisitos para que usted duerma bien, viva mejor, esté más saludable y viva más largamente. ¿Por qué? Porque dormir bien rejuvenece. Y si usted rejuvenece, puede tener una vida más larga, lógicamente. ¿Y por qué este producto? Bueno, este producto por la necesidad de todos los pacientes que he tenido que tienen problemas grandiosos para dormir, comenzamos a probar varias fórmulas hasta que llegamos con la fórmula mágica, diría yo. ¿Y qué es lo que tiene esta pastilla? Primero, tiene valeriana y valeriana, todo el mundo sabe que es una hierba medicinal que produce relajación. O sea, que la persona se relaja y se siente más tranquila, está más dispuesto a dormir. ¿Qué más tiene? Bueno, tiene melatonina, que es melatonina que ya se ha usado por muchos años y se sabe que la melatonina, lo primero que hace es decirle al cuerpo es de noche y hay que dormir. Así no induce el sueño, prepara también al cuerpo para dormir. Entonces, además de eso, tenemos cava, cava, que cava, cava, te relaja para quitarte el estrés del día para que te sientas más relajado, por si así, con menos estrés y puedas dormir fácilmente. Después de eso, ¿quién va a trabajar? El triptofán. El triptofán es un producto que se saca o es muy frecuente o en grandes cantidades en la leche caliente. Por eso nuestros abuelos decían, si no puedes dormir, tómate un vaso de leche caliente. ¿Por qué? Porque está lleno de triptofán. Y el triptofán induce el dormir. Eso hace que te duermas. Pero además de eso, como entrar a dormir no es lo mismo que dormir bien, le hemos agregado a este producto GABA, que es ácido gamma-aminobutórico y las siglas en inglés son G-A-B-A, B de burro, por decirlo así. ¿Y la GABA qué hace? Este es el producto que se va a consumir cuando nosotros entramos al sueño profundo, que es donde descansa el cuerpo. El sueño profundo se llama Delta Sleep y para entrar a Delta hay que tener suficientemente GABA o suficiente GABA y gastarlo mientras estás durmiendo en Delta. Por tanto, si no tienes GABA, no vas a entrar a Delta, vas a tener un sueño donde no descansas. Esto hace que este producto sea lo mejor que hay en el mercado. Hace que no haya nada que se parezca, que no tenga problemas de adicción, que no dañe el dormir en sí, sino que lo mejora. Y como ustedes saben, todos nuestros productos son hechos en facilidades que son aprobadas por lo que llaman GMP, que es Good Medical Practice o Buena Práctica Médica, para asegurar que ustedes tienen lo mejor. Así que los invito a que lo prueben y jamás se arrepentirán. Gracias. 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 Gracias.